Ya aquí estamos ante el interés por parte del gobierno de utilizar y estar utilizando a la Procuraduría General de la República para complacer sus intereses políticos de reelegirse en la posición del Poder Ejecutivo. Nosotros, por lo tanto, como dirigentes del Partido de la División Dominicana, y ya después de esta red de prensa que yo comenté con el día de ayer, le vamos a decir al gobierno del PRM que no ganen en las turnas, en las elecciones congresionales, municipales y presidenciales del año 2024. Que no pretendan destruir al PLD, porque el PLD solo se destruye él mismo. Que no pretendan socavar los cimientos de la democracia en la República Dominicana, porque el Partido de la División Dominicana es el principal partido de oposición en la República Dominicana. Y si pretenden apagar este instrumento de la democracia en la República Dominicana, sencillamente se va a colapsar el sistema democrático en la República Dominicana. Porque nosotros, ante la evidencia de que quieren destruir nuestro liderazgo, nuestro legado como partido de este país, pues sencillamente nos vamos a retirar de los espacios constitucionales que tenemos en el Congreso Nacional y en las salas capitulares a nivel de todos los ayuntamientos. Por lo tanto, no habrá entonces democracia. Sin el PLD en estos escenarios, sencillamente este gobierno perdería legitimidad. No vamos a permitir, bajo ningún concepto, de que se toque a nuestro liderazgo pretendiendo montar un proyecto de relación y a ocultar los grandes desaciertos que este gobierno ha estado llevando a cabo en la República Dominicana, como por ejemplo, lo que va a hacer en el día de ayer, como el Congreso Nacional, le va a aprobar un déficit fiscal de más de 284 mil millones de pesos. De eso es lo que tiene que hablar el presidente Luis Abinader y el gobierno del CAMP. Y es eso lo que pretenden a ocultar. La gran debacle económica que le viene al país en el 2022 por los malos manejos económicos de este gobierno. Por lo tanto, nosotros reiteramos que el PLD solo es eliminado si el PLD decide hacerlo. Pero ningún partido ni ningún gobierno que pretenda eliminarlo lo va a lograr porque para eso no va a tener la altura de frente. Ellos insisten en que ese Ministerio Público es independiente, que no se trata de nada que tenga que ver con el gobierno. Es que el Ministerio Público ya ha demostrado que no es independiente. ¿Por qué no han investigado, por ejemplo, la denuncia que se hizo con los recursos que tiene el ciudadano presidente de la República fuera del país, en paraísos fiscales? ¿Por qué no se investigó correspondientemente cuando el PLD hizo la denuncia de que el PRM llegó al poder con un anordo de campaña? ¿Por qué no se ha investigado este caso? Y otros más, como por ejemplo, el tema de la construcción cuestionada de la cárcel de la Victoria. Ah, ¿por qué no? Porque ahí está un flamante ministro de la Presidencia. Luis, pero ¿cuál es la capocencia? Porque se haya mencionado el nombre de Danilo en un presunto caso de corrupción. Porque evidentemente que hay un interés marcado y ya está demostrado y ya lo que es el debido proceso ya que se está violando de hacerle daño a los símbolos del PLD. No tan solo a Danilo Medina, no es a Danilo Medina que están persiguiendo, es al PLD que están persiguiendo. Es tratar de aminorar la oposición política en la República Dominicana para ello gobernar solo. Entonces yo le digo a los amigos del gobierno del PRM, del gobierno del cambio, que nos ganen en las elecciones. Que nos ganen por la vida democrática. Si nosotros fuimos tan malos administrando las cosas públicas durante los 16 y 20 años del gobierno del PLD, pues bueno, pues está bien, vayamos a las elecciones de 2024 y que no pretendan con un supuesto Ministerio Público Independiente descalificar moralmente al PLD, porque no lo van a lograr. El PLD solo se destruye el mismo. Pero Danilo ha estado en la cabeza de todos. Danilo fue el presidente, el mejor valorado en Latinoamérica por muchos años. Danilo fue el presidente que mantuvo la macroeconomía estable. Danilo fue quien instauró en la República Dominicana miles y miles de obras en todas las acciones nacionales. Eso es lo que es Danilo, eso es lo que es el PLD. Lo demás son planteamientos para tratar de aminorar la grandeza política y el legado que dejó el ciudadano Danilo Medina, que a muchos de nosotros los PLDistas nos van a sentir orgullosos de ser compañeros del partido. ¿Y si toca a Danilo se lanzarán a las calles ustedes para defenderlos? No es que no les salamos a las calles. Lanzarse a las calles es una cosa, pero salir de los escenarios constitucionales es otra. Y eso sí es nefasto para la democracia y la estabilidad política de la República Dominicana. Sin el PLD en el Senado, sin el PLD en la Cámara de Diputados, sin el PLD en los consejos municipales, pues sencillamente colapsa el sistema institucional en la República Dominicana. Y este partido en el gobierno y los ayuntamientos perderían entonces la legitimidad institucional. A eso es lo que me estoy refiriendo. Más que en la caza a la calle, es que sin el PLD, el sistema democrático y de gobernabilidad en la República Dominicana no funciona. ¿Y están dispuestos tanto? Pues no, pero es que tenemos que hacer todo lo que podamos tener a mano porque no vamos a permitir que destruyan a nuestro partido. Y destruir a nuestro partido significa tocar a nuestros líderes. Entonces nosotros, los militantes del Partido de la Cámara de Diputados, estaremos dispuestos a todo. Ahora bien, a donde nosotros entendemos que este gobierno tiene que llevar la carrera política, es el plano político y electoral, que nos gane las elecciones convencionales municipales en el 2024 y que dejen reutilizar el ministerio público para acabar con el PLD, que no lo van a lograr. Gracias, gracias. A Danilo como símbolo del Partido de la Cámara de Diputados, por lo que Danilo, él mismo se desfile solo.